Los tres puentes. Un padre anciano reprendía al borracho de su hijo ya que volvía todas las noches ebrio a su casa. Este prometió enmendarse y beber menos. Esa misma noche, como el hijo no volvía, el padre fue en su búsqueda. Le encontró medio ahogado, aferrado al pilar del puente que separaba la taberna de la casa paternal. —¿Por qué estás en ese estado? —preguntó el padre. —Precisamente el mismo día que me has prometido beber menos. El hijo respondió. —En efecto, he bebido menos y he aquí el resultado. Habitualmente bebo tres shots de sake y cada noche, al volver, veo tres puentes. Siempre tomo el del medio y todo va bien. Esta noche solo he bebido dos shots y he visto dos puentes. Al no saber qué hacer, he tomado al azar el de la izquierda y he caído al agua. El padre. —Venga, volvamos. El hijo. —¡Oh, no! ¡Aún no! Déjame ir a beber mi tercer shot de sake y todo irá mejor. Dicho y hecho, el hijo volvió sano y salvo a la casa por la vía natural.